Sobre el partido de España, tengo tres opiniones, personales e intransferibles, aparte de la mala suerte que hemos tenido con las lesiones. La primera de ellas, estamos en la Eurocopa, enhorabuena al equipo, enhorabuena a la afición, a España, dos huevos, ahí vamos a estar en Francia, que por cierto se nos da muy bien últimamente, que se lo pregunten a Gasol. Segundo, tema Piqué, le han vuelto a pitar, y esto va a ser una tónica habitual, la gente entra en el estadio, la gente paga, la gente decide, aplaude a Casillas, le pita a Piqué, y punto. Yo he decidido escuchar los primeros minutos del partido en la radio, en cuatro emisoras nacionales, rápidamente cambiando, porque lo que te da la radio no te lo da la tele. Y ellos en la radio han subido el volumen y se ha escuchado perfectamente que a Piqué le han pitado. Pero luego he escuchado a los compañeros, narradores inalámbricos, contertulios, que pesado más de lo mismo, esto ya aburre, esto ya cansa, pobre chaval, pobre chaval. ¿Qué pasa? ¿Que todo el mundo está equivocado, los 16.000 de las gaunas, los millones de seguidores de la selección española, menos ustedes? ¿Otra vez más de lo mismo? ¿Que se había llevado una semana, tanto en la tele como en la radio como en los periódicos, haciendo reportajitos bonitos para casi santificar a Piqué y endemonear a la gente que pita? No, mire usted, la gente puede pitar con libertad de expresión. Y esto es lo mismo que pasó con la final de Copa. Si ustedes le prohíben a los del Atleti y a los del Barça pitar, van a pitar más fuerte. Por eso a Piqué le van a pitar ya siempre y le volverán a pitar en Alicante. Esto es como en las crisis. En las crisis, si no eres capaz de arreglarlo, y no se va a arreglar porque Piqué dice que no se va a bajar del burro, y la afición lo tiene claro, tienes que acostumbrarte a las crisis y adaptarte. A Piqué le van a pitar y la gente va a seguir pitando y se tiene que acostumbrar. Y punto. Esto va a ser para siempre. Y aunque Xavi diga que le pitan por el tema del Madrid, mira Xavi, yo a ti te respeto, te idolatro y me quito el sombrero contigo. Pero Piqué en 2008, en 2010 y en 2012 llevaba a este y ganaba título con esta. ¿Vale? Y jugaba contra el Madrid. Y no le pitaban. A Piqué le pitan desde noviembre que se posiciona con el tema catalán que todo el mundo conocemos. Y punto. Y lo demás que te vendan es mentira. Esto es así los pollos asados. Y se acabó. Yo sé que hay mucha gente que habrá quitado a Piqué del FIFA. Claro que sí, pero a Piqué le van a seguir pitando, quieran ustedes o no quieran, hasta que haya jueves en la semana. Y eso va a ser para siempre. Y tercero, tema Diego Costa. ¿Alguien se ha acordado de Diego Costa? ¿A que no? ¿A que nadie se ha acordado de Diego Costa? Ahí está Paquito Arcace, ha marcado su golito. Ahí está Cazorla, que también ha marcado. Españoles, unos valencianos, viva Valencia. Otro de Asturias, viva Asturias. Y punto. Y nadie se ha acordado de otro. Otro. Que dijo, pues a esta selección mismo. El día que tuvo que elegir. Diego Costa. ¿Quién se acuerda de Diego Costa? Nadie. Absolutamente nadie. ¡Ojo! Podéis a la Eurocopa. Y se quedará fuera uno de los que marcan goles. Señores, ¡adiós!